Los concejales de Extranjeros, Igualdad y Diversidad, Ana Lecheira y el Teniente de Alcalde de Nueva Andalucía, Manuel García, han asistido hoy a la charla sobre turismo y comercio seguro que ha organizado la Asociación de Empresarios y Profesionales de Puerto Banús y ha sido impartida por la Policía Nacional. Nos encontramos aquí, atendemos la invitación de la Asociación de Empresarios de Puerto Banús que organizan hoy unas jornadas sobre comercio seguro de cara a una época estival en la que se espera una gran afluencia de visitantes y que sea buena para el comercio, pero también que se desarrolle en las condiciones más seguras posibles. Y tenemos para ello, asistimos a esta jornada en la que asiste también Policía Nacional, en la que le darán a los comerciantes unas nociones sobre las distintas técnicas que utilizan, los que no vienen de bien a nuestro municipio para poder evitar por temas de estafa, de robo, de duplicado de tarjetas, etc. Pero para eso desde la Asociación organizan esta jornada para que todos los comerciantes estén al tanto de estas técnicas que día a día se van renovando, pero para que ellos estén al tanto para que tengan un comercio limpio en esta época de verano y que sea bueno para los empresarios, pero que sean malos para el que les gustan los ajeno. Habla de seguridad, nunca está de más, pero aquí en Marbella los índices de seguridad siempre están por encima de la media. Claro, exacto. Siempre, como bien dice, los índices de seguridad están por encima de la media, pero siempre es bueno hacer una labor de prevención para ir siempre por delante del que viene a hacer daño a esta ciudad. Y toda la prevención y toda la formación en evitar este tipo de actos delictivos es buena. Y nosotros desde el Ayuntamiento tenemos una buena acogida a todo este tipo de actos, sobre todo para, como decíamos al principio, darle una formación a aquellos comerciantes para que estén atentos, para que no sean víctimas de estos delincuentes.